¡Ja, ja, ja! Televisa Citatir. Fíjate, de aquí, de, 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 del... Haz uno de los perotradores. Javier Romero Martínez ganó ocho medallas de oro. ¿Quién es? ¿Quién es él? No, el Jimmy Connors se embuchacó dos medallas. Trae tu medalla de oro, por favor. No, pero ¿quién es Javier Romero? Déjame ver si no es comprada. ¿Quién es Javier Romero, eh? Es el jefe de almacén. A ver, que venga el jefe de almacén. Mira las medallas. Mira las medallas. A ver, dame una. No, pues sí, son de oro, mira. ¡Órale! Son de oro, y dice, para Jimmy Connors. Gran atleta, consumado. Ahí está la medalla. Mira, estas medallas. Pregúntate que las compraste, ¿no? Están bonitas las medallas, pero las compró. ¿Te llevaste dos, tú? ¿Y quién se llevó el ocho? A ver, las ocho, ¿dónde están? Ya las empeñó. ¿Y en qué te ganaste? Ya se hizo un diente de sus ocho medallas. ¿Y en qué te ganaste estas dos medallas, tú, Jimmy? Un cuatro por cien y un cuatro por cuatro. A ver, a ver, dame una. ¿Tú conoces al cuate, le dicen el chico que ganó medallas? Ah, perdón, es que yo leí. ¿Te haga? Cochis, ah, ah. Dice aquí, como chico, ganó dos medallas. Ah, perdón. Si no, el chico medallas, no. ¿No? No. Bueno, bueno. Sí. ¿Quién es? ¿Quién te habla a estas horas? ¿Quién es? Estamos dilucidando de un problema. ¿Quién habla? Hay orejas. ¿Quién es yo? No te enojes, vos. ¿Dónde está? A ver, ¿aló? ¿Quién habla? ¿Cómo estás, mi queridísimo Esteban? ¿Quién habla a Dios? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Juan, es Juan! ¿Cómo? ¿Es Juan? ¿Ustedes conocen a Juan? No. En todas las casas hay un Juan. Oye, Juan. ¿Qué? Juan de la Barrera. A ver, siéntate tú hoy aquí. Mira, qué buen invitado tenemos hoy. Ven, siéntate ahí. En tu nuevo lugar. ¿Con su nombre? No, no sé. Bueno, mi querido Juan, luego nos vemos, ¿no? En Navidad, ahí nos hablamos. Ahí nos hablamos en Navidad. Ahí te ves. Cuélgale. Fíjate, es Juan. ¿Tú que lo conoces a Juan? A ver, agarra el micrófono. Agarra el micrófono. No empieces de flojóncito. A ver, a ver, déjale. Mucha molestia. ¿Cómo has estado? Bien. Bueno. ¿Otra vez, Juan? Descuelguen esto, ¿no? Porque nos invitamos un día a Juan. Bien. Mira, el invitado de esta tarde, el invitado de esta tarde... Es un vil perro. Este, no, no sabes el invitado de hoy. No, no, es un vil perro. Porque si fuera un vil perro yo lo patearía, pero él me patea y me... No, va a haber un invitado de grandes ligas el día de hoy, ¿eh? Lo único que les digo que es... ¿Saben de quién se trata o no? Está vacunado contra el parvovirus, contra la rabia, moquillo y contra las salidas en la noche. Ya parle que te está viendo tras la cortina, ya lo vi. Ya hasta me dio miedo voltear para allá. Pero si digan lo que estaban diciendo de él. A mí el perro me da miedo. ¿Sí? Y no es el perro Bermúdez, precisamente, ¿eh? Es otra clase de can. Es otra clase de fierecilla. ¿Hay algo ya para el invitado, no? Una portada. Una portada, a ver, vamos a verlo. Bueno, felicidades a todas las gentes de Telehit que ganaron medalla. Híjole. Sobre todo al chico. Ya te viste, ¿eh? Ten tus medallas, gracias, ¿eh? Póntela, pues ya que te la regalé. Me voy a hacer un diente. A ver, vamos a ver la portada. Ya parí con el invitado, hombre. Órale. ¿Quién es? Es Chao, ¿no? Este es el que nos regala chamarras. A ver, ese es idéntico a Chao, ¿sí o no? ¿Se parece a Chao o no? Sí. ¿Qué pasó? No marches. Ve esto, por favor. ¿Quién es? ¡Tómala! No, no, no. No. Sí, hombre. Tiene que ser así, tápala. Ah, sí. Toma la cámara, tres. ¿Quién es? Es Quique, cuando era libre en una noche de truenos. Nos vamos a enseñarlo, sí. Nos vamos a enseñar lo libre, ¿no? Sí, sí, enséñalo. ¿Lo enseñamos o no? Sí. No, el señor productor dice que no. No podemos revelar la verdadera identidad de Quique. Quique, ¿hace cuánto fue esta foto, eh? Viene más la... Quique, aquí estabas más para allá que para acá. ¿De dónde venías, eh? Chécate nada más esto. No recuerdo de alguna fiestecita o algo así. Eras el alma de la fiesta en estos momentos, ¿verdad? ¿Sabes que a raíz de esto se fue al tanque? Ese día fue. Ese día se fue al frescobote. Bueno, ya no hay nada. Nos vamos a ir. Es un placer presentar al invitado esta tarde. Es... Yo creo que es... Es la leyenda hecha al atleta. ¿De qué manera lo vamos a presentar, eh? Pues te vas a aventar una... Con Edekanes. Con Edekanes. Ah, con Edekanes viene. Viene con Edekanes. Espérate, espérate, espérate. Música, por favor, señor productor. Música, como cuando sale... ¡Súbete! ¡Márate! Venga, párense por el amor de Dios, el perro guayo. ¡Órale! ¡Ay! ¿Qué pasó, perro? ¿Cómo estás? ¡Ay, perro! ¿Cómo estás? ¿Todo bien o no? Todo bien. Es un placer, por favor. Mejor la saludos de este lado, ¿no? Tomen asiento, mucho gusto. Ven nomás las Edekanes que traen. ¿No me saludas o no? Hola, ¿qué tal? Ay, ¿qué pasó? Se le cayó la ornamenta. Tomen asiento. Perro, siéntate de este lado tú. ¿Y las Edekanes de qué lado quieres sentarlas? ¿Para a mí? ¿Qué estás? Gracias. Mira, fíjate, fíjate nada más, hoy hay entrada a casa llena aquí. Por favor, dale un paneo, cámara, ahora sí. Pero todos los raros de ahí es por el perro. Pero no se escondan, ¿eh? ¿Eh? Los de allá son por el perro y las de allá para las Edekanes. Se van a dejar paradas, en serio. Señores, vengan un aplauso al perro guayo, por el amor de Dios, hombre. Gracias. Perro guayo, es todo un honor tenerte aquí en este programa porque ha venido luchadores. Ha venido... Pero de esos de plástico, ya sabes. De plástico. Ha venido Conan, el canadiense, el vampiro este que resultó que ni canadiense era. Ven, pásale Jimmy, rápido por tus medallas. No importa, ven, pásale así, hombre. Tú, perro, ¿tú consideras que este sea un atleta consumado? Fíjate, chécate. ¿Para que me dos ganaderías, ¿verdad? Mira que me ríe el perro. Ya me pido. Ni te dijo nada. Nada más se rió. Es lo más gacho que es. Bueno, pues antes que nada, bienvenido. Pues, antes que nada, déjame darle las gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes y con toda esta gente. Pero dime una cosa, mi querido perro. ¿Te gusta que te digan perro o tu nombre? No, este... Bueno, antes me molestaba porque me decían perro. ¿Ahora cómo? Pero... Pero no, porque este... Pedro Aguayo, que es mi verdadero nombre, ha hecho el personaje del perro Aguayo. Y en la mayoría de las partes del mundo me conocen como el perro Aguayo. ¿Cómo lo autorizas tú que nosotros te digamos aquí? Perro, 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 perro. No hay problema. ¿Qué eres de Marta Aguayo, nada? ¿Qué perro? ¿Cómo vas a Marta? Martita Aguayo. Es una conductora aquí desde el Ejil. Ah, sí, sale aquí después de nosotros. Muy bella, por cierto. Muy bella. Y anda, anda, presume y presume que es tu primo, hermano. No, pues yo quisiera ser hasta más. ¡Ahora! Oye, las edecanes, ¿qué onda, mi querido perro? ¿De dónde las sacaste, las edecanes? Vean, es que guapas mujeres. Muy guapas. ¿Y siempre te acompañan cuando entras al ring? Sí. ¿Ellas dos, siempre o...? No, no, son diferentes. Son diferentes. Oye, pero ¿cómo te diseñaste el look? Bueno, en primer lugar... ¿Esas botas? ...es de cuando comencé yo a luchar, la verdad no tenía para hacerme un equipo y tenía una piel. ¿Una piel de estas o de estas? Bueno, de estas que no valen mucho. ¡Ah! Y este, me mandé a hacer unas... Más bien, mi padre me hizo unas botas, hicimos unas botas como se pudo. Y tuve problemas con la comisión y con el empresario, pero... ¿Por qué? ¿Tenían caspa las botas? Al fin de cuentas me dejaron subir y... Y este, he tratado de ir, por ejemplo, una vez fui a Japón, sin... sin estas botas, con otras muy bonitas, y... y dijeron que no. ¿Que no? Mandaron pedir el equipo. ¿Mandaron pedir o le pusieron pelucho a las de allá? Porque están tipo Conan el Bárbaro. No, las de Conan, Conan, Conan es de... No, no, Conan el Conan, que tú conoces. Conan el de las películas. Ah, bueno. Ya ves que se ponían unas botas por las de acá. No, alguien aquí... El perro aguayo es, 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 bueno, para los que no saben, ¿es técnico o es rudo? Bueno, yo toda, la verdad, toda mi vida he sido rudo. Soy de temperamento muy explosivo, este... Pero la gente, después de que, bendito sea Dios, tuve éxito en el extranjero, en muchos países, porque sí puedo decir que en muchos países... ¿A dónde has andado? ¿Por dónde has andado, mi querido Carlos? Pues todo Centroamérica, Sudamérica... ¿Japón? ¿También? El Caribe, este, la Unión Americana, parte de Europa, este, Japón, Corea, Singapur... La Unión de San Antonio. Oye, ¿tenemos imágenes del perro aguayo, o no? Para que más o menos se vayan ubicando. Sí, tenemos unas imágenes cuando, este, cuando era chiquito, cuando era un cachorrito. Mira nada más, ese, ese es Conan, ese... Uy, guácala de pollo. Mira, ahí está. Mira, le están surtiendo su pedido. Oye, pero, ¿qué pasó ahí? Te están dando una reverenda. Oye, hubieran puesto unas donde va ganando el perro. Ah, no, es que aquí estaban los tres contra mí. ¿Y los atendiste? Ahí, le atendí por lo pronto a uno. Mira nada más. Ahí vas contra el segundo. Sí. Mira, perro. Mira nada más, ¿cómo dejó a Conan ahí? Lo dejó como mapa viejo, todo arrugado. Sí, la verdad es que... Mira, parece que le está dando una chiripioca este, mira nada más. A últimas, a últimas fechas, este, Conan me traicionó. Ahí fueron unos relevos increíbles. ¿Te traicionó Conan? Exactamente. Bueno, ahí demostró lo que es Conan. ¿Qué es Conan? Un traicionero. Un tra... Es muy buen deportista, yo lo reconozco, es muy buen luchador, pero... Pero es como... Esa es la verdad que... Lencho, ¿qué vendría haciendo Conan? Mira. ¡Órale! Ahí sí te aplicaron. Por favor, que se repite. Mira nomás, parece esta burguesa ahí, perro. Sí te dieron ahí una fuerte atendida, ¿no? Sí, hombre, me... Oye, regresa esa, por favor, que caíste de mera cadera, ¿no? Entre pompa cadera. De nunca. Ahorita lo repite. Por favor, lo regresamos. Eso ya era una barbaridad, ven nomás. Ven nomás. Parece una fiesta. Parece que te están dando pamba. Sí, se peleaban por pegarme. Es que desgraciadamente... Híjole. Oigan, qué sangrones son. Hubieron puesto una donde el perro gana. Sí, hombre, la verdad. No hay una donde gana, ¿no? Pues no hagan de cuenta que ganó el perro. No, bueno, gané, pero desgraciadamente... ¿Ese cómo se llama, perro? ¿Ese cómo se llama? Órale. Es Martinete, acá hay uno de cabeza. ¿Ese dolió? No, pues este... Imagínate todo eso a nivel... A nivel de columna. Dale, qué cabezazo, qué macetazo le metí. Ya se están dando hasta con el... Con el riel. Sí. Es que son rivalidades mucho, muy fuertes, sobre todo con Satánico, que me gustaría... Ahorita es uno de los mejores luchadores que hay. ¿Con él te gustaría luchar? Satánico. No, me gustaría una lucha de apuesta con Satánico, y ya que por el medio de su programa le hago un reto al Satánico de Cabellera contra... Cabellera contra Cabellera. Lo máximo que puede perder el Satánico es su cabellera. Pues de una vez aventarnos una de cabellera. De cabellera contra cabellera. ¿Tú sí perderías mucho, o no? Bueno, mira, te voy a decir una cosa. La verdad, aunque tuviera un puro cabello, creo que es la cabellera más valiosa, no por lo bonito que esté ni por eso, sino por lo que significa, ¿no? Tu cabellera. Porque he ganado más de 100 cabelleras, y dicen que cuando uno apuesta la cabellera contra la máscara, siempre pierde el de la cabellera. Y yo les digo que es mentira, porque yo nada más he perdido cuatro ocasiones en la cabellera, la perdí con el Santo. ¿El Santo Santo? El Santo Grande, sí, el Santo Grande. Muy chiquito. Con el... con Conan, precisamente fue la última que perdí, pero yo le quité su máscara a Conan, le quité la máscara año 2000, le he quitado la máscara... Esa es la que más te gustó quitarle. ¿Dónde guardas 100 cabelleras? ¿Tienes una peluquería? Mira. Ahí está. A ver, que se repite, no la vimos, hombre. Esa fue una caída espectacular, ¿eh? Menos más. Parece una hamburguesa. ¿Se puede ver o no? Sí. Pero que no se avisen, es como la lanzan. Oye, oye, mi querido perro, ¿y quién te puso...? Mira, ve, ve, eso. Esa, ¿cómo se...? No, es desnucadora, ¿no? Es como rebota la cabeza. Después de San Juan, ¿cuánto tiempo te tardas en ir al baño? Híjole, pues yo creo que inmediatamente. Es que la gente... Es automático. Es automático. Es automático. Oye, ¿y se vale eso, perros, o no se vale? Bueno, este, la verdad es que uno está preparado. Claro. Uno está preparado para eso, este... Es increíble uno la resistencia que tiene en el cuello, pero yo, vamos a decir, por ejemplo, con el puro cuello, yo levanto a cualquiera de ustedes. A ver, Gonzalo, a ver, a la pared podrías levantar. ¿A la pared? A ver, ven para ahí, no te van a aventar. No, 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 ¿sabes quién un día hizo una barbaridad? Casi matan. ¿A quién fue? ¿Aquel? ¿Quién fue? Fue el hijo del santo. El hijo del santo, lo aventó aquí, cayó así, ahí en el cemento. Casi lo mata. Ajá. Es un bárbaro este cuate. Sí. Entonces, este, tiene uno tal resistencia en el cuello que, que este... ¿Cuál es el más fuerte? Este más fuerte. Bueno, Quique, no sé si quieras. Quique, bueno, Quique. ¡Órale, Quique! El que... No, 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 él fue un fuerte. A ver, ven para acá. A ver, Quique. Ven para acá, Quique, tantito, pero no te va a hacer nada. Si le doy en la torre a Conan, que no le dé a Quique. No, ya nosotros... A mí, a mí me levanta así como... A mí tu hijo me golpea. Yo, ¿qué nada tengo que hacer? No, este... Conan es, este, es, es, es... ¿A qué? A ver, ¿cuál te gusta de estos dos? Tenemos uno rayadito y uno... A ver, rayadito, para acá, rayadito. Rayadito, ¿para qué escoja? Mira, este, a ver, este sí lo puedes levantar. Este es como si fuera... ¿Quién? ¿Quién podría hacer en la lucha libre este señor? La cebra, la cebra, la cebra tiposa. Este, mira, muchas veces no es por el peso, no es por el peso o el tamaño. Muchas veces su habilidad y lo que han aprendido. Porque esto es como en el colegio. Entre más estudias, entre más te preparas, es, es lo que sabes. Claro. Y si te preparas una vez o un año, este, y ya dejas de prepararte, claro que te quedas ahí. Claro, te quedas de reprueba. No eres para nada. Entonces, este, hay unos muy grandes, muy pesados, y que la verdad juega uno con ellos. Sin embargo hay unos... Varitas de narco. Unas varas, híjole, pero qué... ¿Cuál es el trabajo? Sí, cómo... A ver, a ver, ¿nos podrías más o menos enseñar cómo es el... A ver, el micro, el micro, pero... Mira, ah, perdón. Como un chipote. Híjole. Ahora sí, mi querido Kike. Ahí te lo encargamos, que no más tenemos uno. Mira, yo lo que les digo es, vamos a decir, por ejemplo, con el cuello, si tú me agarras un candado... Agárrale un candado. Al levantarte, al levantarte, ya eres hombre muerto. Te voy a explicar por qué. Al agarrar, al agarrar, yo meto de suples a donde sea, y van a caer de pura cabeza. Y entonces es el peso mío y el de ellos que cae clavado. Ahora, no se lo voy a hacer. No, 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 no. No se lo voy a hacer. No, no, no. Y si se lo haces, no más que sea con su peso. Mira, mira, mira el hijo de Kike. El candado va así. Órale, Kike. Ya nada más. Un aplauso al perro. Ahora te toca a ti besar el suelo. A ver, pero ¿cómo lo levantan de aquí? ¿Cómo le haces cuando lo levantan de aquí? Ya lo levantan aquí, ¿qué? ¿Cómo levantan así aquí, qué? Oye, oye, mi querido perro. Es que, vamos a decir, nomás le hice así con la mano. No más. Ahora, si yo le hago fuerte, lo fracturo de la cara, pero lo más duro es que le saco una vértebra. Sácale una vértebra. A ver, ven. ¿Para ver de qué, Kike? No creo que sea. Para una chiquita, Kike. No sea sangrón. Una vértebrita. Oye, mi querido perro. Dice que le dolió hasta el cogote. ¿Qué es eso? Le dolió el cogote. Oye, perro, dime una cosa. Ya de lucha ya hablamos. De mujeres, ¿cómo andas? ¿De mujeres? ¿Estás casado? Sí. ¿Con alguna de ellas dos? Gracias a Dios. No. Gracias a Dios. ¿O qué pena? No, no, no. Gracias a Dios que estoy casado porque, este, Dios me premió con una gran dama. ¿Te pega? Pues a lo mejor sí, pero... Pero no le digas a nadie. No, 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 pero no le digas a nadie. ¿Cuánto llevas de casado, perro? No, ya son 21 años. ¿Y tienes hijos? 21 años. Tengo una nena de 20 años. Mi hijo tiene 15 y la menor tiene 10. Oye, entonces, ¿y cuando ven a su papá pelear, qué dicen? ¿Van o se ponen nerviosos o se dicen, ah? Bueno, se ponen muy nerviosos y, es más, quieren que me retire de luchar. Pero yo, para mí, la vida es una competencia. Y mientras que esté apto para competir, pero con lo grande, con lo alto. Con lo grande. ¿Cuánto llevas ya en esto, perro? En esta... 24 años. 24 años. Y todavía le ves, digo, todavía te ves muy joven. ¿Cómo? ¿Sabes qué? Le quieren poner el micro al perro, pero no tiene pelo en pecho. No sé dónde se la voy a poner. Aquí me lo traigo. Bueno, este, lo que... Qué bueno que tocaste ese punto, porque luego creen que uno es otra cosa, ¿no? Pero nosotros somos seres humanos como cualquier otro. Claro, de carne y hueso. Y, este, y la mera verdad, se necesita una persona muy especial para que sea Nuestra Señora. Claro. Porque en cierto momento deben de ser desde amas de casa, deben de ser a veces mamás de uno, a veces, este, porque tiene uno... ¿Tienen que domesticar al perro? Altibajos, porque hay veces que enfermeras, hay veces que esto... Le hacen de todo. O sea, de todo. Oye, pero te vemos... Y para que aguanten a uno... Perdón que te interrumpa, te veo un chipote aquí blanco, ¿qué te pasó? Ah, ah... ¿Ese fue una caída hace poco? ¿O no será que te está saliendo un cuerno como al de la señorita? A lo mejor. Bueno, este, es de la última lucha que tuve precisamente contra... ¿Otra quién fue eso? Contra Conan y sus secuaces. ¿Vándalos esos? En... Fue en Tulancinco el domingo. Nada más que yo lo que sí, estoy seguro casi que está por ahí Conan viendo la función. Digo, la función. Rétalo, el programa. El programa. Ah, lo está viendo Conan. Me imagino, me imagino porque... Porque... ¿Se enteró que venías? Debe de haberse enterado. ¿Sabes quién guarda una muy mala impresión de Conan? Este señor. A ver, ¿qué ibas a decir? Dic, ¿para ti qué es Conan? Es perro... El perro es mi ídolo. El perro es mi ídolo. Gracias. Y Conan, ¿qué viene siendo para ti? Brother. Brother. Ah, mira. No se puede. ¿Eres cuero y el otro es tu brother? No, a ver, defínete, maestro. O eres cuero del perro o eres... O eres del otro. Del otro. No se puede estar con Dios y con el diablo. Eso sí. ¿Con quién estás tú? Pues el que gane. ¡Ah! ¡Amistón! Bueno, está bien. A ver, ¿con quién estás? Repite. Valo seguro y eso es bueno. Contigo, borro. ¿Conmigo? Yo no lucho. Oye, Conan. Digo, Conan. ¡No! 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 Por favor, me ha costado. Me ha costado mucho. Me ha costado mucho hacerme. ¡Con! ¡Quédate! ¡De amigos, de amigos! ¡De amigos! Me estoy escuchando por la televisión. Oye, Conan. ¿A mí si me saludas? Oye, Conan, ¿sabes quién te anda? Anda hablando mal de ti. Me estoy viendo la televisión. Está hablando mal de ti el perro. Ah, el perro. Por eso es bien. ¡Éntate, Conan! A ver si me has que sentar ahí a... Ven, compártelo, vámonos. Por eso es mi... ¡No me siento! Yo sé... ¡No te dejes, Esteban! ¿Qué le hizo? ¿Eh? Oye... ¿Cuándo te pareces? ¡Calma! ¿Qué pasó, mi Conan? Pues aquí estoy. Mira, hoy lo va a hacer de allá. Sé que... Sé que todos, todos están muy impactados con mi presencia. Y más que nada, perro, yo vengo aquí. ¿Por qué no se saludan, aunque sea, hombre? Oye, ¿cómo es posible que teniendo aquí... ¡Alguna, aunque sea, hombre! ¿Cómo es posible que teniendo una verdadera estrella de la lucha libre invitas a este chicharrón tronado a tu programa, eh? Eso, eso que hoy es de ese... No es que alguien esté comiendo chicharrón. El señor está nervioso. Sí, lo ves moviéndose en su mesadora, su silla, no sé lo que es. Tú dices que yo soy un traicionero. Me traicionaste a mí, perro, ¿sí? Tú sabías que yo tenía una rivalidad con cien caras y siempre te andas metiendo donde que no te conviene. Y ahora me la vas a pagar. ¿Sabes con qué? Con sangre, con tu caballera, con el campeonato y con lesiones. Pero aquí no, Conan. Desea, el señor está hablando mal de mí. Oye, pero yo, Conan, yo te hice, Conan. A ver, a ver, a ver. Yo ahora sí me pagas. A ver, a ver, a ver. Silencio, por favor. Yo creo que por ti no funcionó mi disco, ¿sí? ¿Cómo no? Sí. Yo hasta compré uno. Sí, cómo no. Mira, Conan. Oye, Conan, no te enojes. A ver, vamos a ver. Lo que pasa, lo que pasa... Déjame ver tu gafa, ¿no? Digo, está mal que te presentes a un programa así, en primer lugar. ¿En serio? Digo, porque creo que esto es de invitados, ¿no? Sí. Es un programa serio y de... No sé cuándo lo invitaron. Yo me invité, yo mismo me invité. Si lo invitaron, está mal, porque yo sabía que iba a venir solo. Ahora, eres un malagradecido. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Yo te voy a decir una cosa. Yo no hablo mucho y tú lo sabes. No hablo mucho. ¿Eres de pocas palabras, perro? Pero yo lo que hablo, lo cumplo. Y yo sé a lo que le vas tirando. Tú sabes que si algún día retiraras al perro aguayo, te convertirías en eso, que estás ahí, Superman. Pero no. El perro aguayo. Y con perdón de todos, de toda la audiencia, y de toda la gente que me esté viendo, el perro aguayo. Pedro, Pedro, Pedro aguayo, el perro aguayo siempre será tu padre. No, 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 espera, espera, espera. ¡Órale! ¡No, no, no, yo ya, amor! ¡Dágame, vos! ¡Señores! ¡Se acabó el programa! Y te voy a decir otra cosa, perro. Yo creo que ya es hora que te lleven a la casa, hacer tus chopitas y haga la meme. ¿Y tú? ¿Qué está diciendo, ruco? No, 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 espera. Tú no eres padre mío, lo único que tú eres mío eres abuelito. Espérense, espérense, espérense. ¡Vamos! Es muy gracioso, ¿verdad? ¿Eh? Cuálteme el respeto otra vez y vas a ver, viejito. ¡No se enoje! Cuálteme el respeto otra vez y vas a ver. Yo soy, siempre he sido y siempre he sido. Y la próxima vez que quieres una verdadera estrella de la lucha libre, aquí está Conan. ¿Para qué invitas a este chicharrón tronado? ¡Lencio, cumbres, no! Ya te lo dije. ¡Híjole! Estuvo regacho esto, hombre. Oye, ¿qué onda? Aventó el micrófono. ¡A ver, págame el micrófono! Te digo, te digo, perro, te digo. Yo te hubiera ayudado, perro. Bien, dijo... Oye, dejó sus lentes. Ya. Ah, dejó sus lentes. Dejó sus lentes. ¿Qué les hacemos? Mira. Pues fíjate que... Con mucho gusto los rompería. ¿Pero? Pero la verdad, los lentes no tienen ninguna culpa. Y los necesita, además. No, regalas el mal. ¡Qué actitud! ¡Yes! No, es que las cosas... ¡Yes! Miren, les voy a decir una cosa. Yo siempre en todo el mundo, digo, no en todo el mundo, pero casi todo el mundo, más de 50 países, gracias a Dios, he ido y les he dicho que nosotros los mexicanos somos derechos, tenemos mucho corazón y lo hemos demostrado en muchas cosas. Yo no soy traicionero ni otras cosas. Entonces, el acabar con unos lentes o unas perdidas no tiene ningún caso. Al contrario, porque yo odio a esas personas que rayan un carro, que hacen esto, que hacen cosas que nos desprestigian, que nos hacen daño. Claro. Entonces, porque en esta vida no hay como ser honestos con nosotros mismos. Derechos, derechos. Derechos. Y para ser honestos con nosotros mismos, hay que trabajar, pero en pro de una patria. ¡Venga, venga, venga! ¡Aplausos al Ferro Aguayo! Oye, Ferro, ¿no te dolió? Calienta aún el bofetón. Mira, estoy tratando de cambiar la cosa porque la verdad estoy molesto y estoy caliente y no sé ni cómo me contuve, pero me estoy conteniendo por respeto. Luego, 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 que eres una persona controlada. Por respeto a la gente que está viendo por televisión y por respeto a todo eso. Bueno, ¿y por qué no hacemos una cosa más profesional? ¿Por qué no lo retas al ring? Sí, no, sí, de hecho. ¿De hecho ya está? De hecho ya está. ¿Ya está? De hecho ya está. De hecho ya está. ¿Nos invitas a la lucha? Cuando gusten. El día que se den. ¿Cuándo vas a la próxima lucha? Este, mira, no, bueno. Es contra ellas dos en lodo. Voy mañana, sí. Mañana voy a Aguascalientes. Desgraciadamente, los empresarios todavía tienen la duda de que Conan sea rudo, que sea limpio, que sea esto o aquello. Entonces todavía me pusieron de compañero a él. ¿Todavía vas de compañero con él? ¿Con ese maestro? Sí. Te va a robar tus cosas Conan. Es una cosa. Digo tú, perro. Perdón, perro. Es que con eso de las bofetadas. Entonces siguen las cosas de que no sé cómo hacerle ni nada porque voy en contra de 100 caras y satánico. A mí no me gusta pedirle, como luego dicen, ayuda a nadie. Frías. Ni frías a nadie. Entonces, pues, no le hace que vaya contra los tres. Yo me presento porque soy profesional y la gente lo merece todo. Oye. Por eso pago un boleto. Venga, un aplauso además. ¿Qué quieres? Que apunte algo, ¿no? O dale un golpe a la pared o algo. Entonces mañana voy a Aguascalientes y ahí estoy. Ahí va a estar todavía. Pero si se pone Conan enfrente, que es mi compañero, si se pone enfrente. Sí, lo anda surtiendo. Y me lo llevo. Sí, ya lo llevo. Claro que sí. Ahí embarrado, mira, donde quieras. Ahí donde quieras. Pon una dentellana. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. O reta a alguien ahí en la pared. Lo que quieras. Sí, bueno. No, ojalá estuviera con... Aguas con los venados. Oye, ¿y estas son vikingas ustedes? No, de que... Ah, y esa. ¿Por qué tiene más, este, como que más juego los cuernitos de allá? ¿Cómo que más juego? Sí, como que están más garigoleados. Simplemente es el uniforme. ¿Has el uniforme? Aguas con Quique, porque es, este... Quique, acércales el micrófono. No te voy a pedir el teléfono. Por favor, acércales el micrófono, Quique. Gracias. Nada más que simplemente el uniforme es diferente. Es buen uniforme, ¿eh? Bastante. A lo mejor la próxima vez la Selección Nacional sale con uno de esos. Bueno. Va a ser muchísimo más coquete. No, es... No, 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 ¿qué pasó? El traje es originalmente del perro aguayo, nada más. ¿Dónde vale copiar? Es de perro fachos, se llama. A ver, ¿qué dice, mi querido perro? ¿Podrías leerlo? ¿Qué estás escribiendo, perro? Un libro de historia. Érase una vez. A ver, venga. Léelo tú, Lázaro. Haz algo en tu vida. Para mis amigos del calabozo. El perro aguayo. Ya nada más. ¡Aplausos! ¡Ay, hombre! ¡Pero, por haber estado aquí, perro, y ni modo, te llevaste tú! Muchas gracias, perro. Y ya sabes, esto, esto, no se va, los invitas, ¿eh? No, sí, los invito y... ¡Aguas, aguas! Ya tengo. Deja que se acabe del aire. Deja que se acabe del aire. Deja que se acabe del aire. ¡Ya nos vamos! Saliéndose del aire, le damos. Ok. Le damos. Bueno, ya vieron ustedes, ya nos vamos. Nada más quiero que le diga a todo el mundo que la cabellera del perro aguayo se lo voy a traer aquí, se lo dedico al programa al calabozo. Ok, nos va a traer la cabellera del perro aguayo, dice. ¡Qué bueno que me hicieron ahí, porque estaba enojado! Vamos a ver quién es... ¡Sí! ¡Nos vamos! ¡Gracias! Le brindo los visitos, le brindo las tenecitas que trae Cora. ¡No se enojen! ¡Gracias, hombre! ¡Adiós, Cora! ¡Gracias!